Es envillado, tierra llanera, que barbuquejo se emparadera Para ofrecerle lo que usted quiera, todo en sombrero, por eso es que es la primera Tengo que ir a barbuquejo antes de que amaneciera A buscar otro sombrero que su dueño me ofreciera Como voy a despedirme, recomendarles quisiera A la tienda barbuquejo en sombrero A la tienda barbuquejo en sombrero